Las defensas que tiene el ser humano para protegerse de las diferentes enfermedades se componen de dos sistemas, el sistema linfático y el sistema inmune. Estos sistemas son interdependientes. El sistema linfático produce las células y moléculas que permiten al sistema inmune actuar mediante un conjunto de respuestas. El sistema linfático está formado por los órganos linfáticos, los vasos y los ganglios linfáticos y por distintos tipos de glóbulos blancos como los linfocitos y los macrófagos. Las funciones más importantes del sistema linfático son la defensa del organismo junto con el sistema inmune ante cualquier enfermedad, recoger el líquido acumulado alrededor de las células. Este líquido se denomina líquido intersticial y debe ser vertido a la sangre. Cuando este líquido se encuentra en el interior de los vasos linfáticos se denomina linfa. La linfa es un líquido de color ligeramente amarillento formado en gran parte por agua, un 90%, aunque también contiene proteínas, grasas y células como por ejemplo los linfocitos y los macrófagos. Además contiene restos de células muertas y organismos patógenos como por ejemplo bacterias. Se forma a partir del líquido intersticial de los espacios que hay entre las células y que no es recogido por el sistema venoso. La linfa circula por los capilares y los vasos y a su paso por los ganglios linfáticos es filtrada y depurada, es decir, se eliminan los restos celulares y los patógenos. Las células madre de la médula ósea dan lugar a varios tipos de células como los linfocitos y los macrófagos, responsables de la defensa del organismo. Los tipos de linfocitos más importantes son los B y los T. Los B son los encargados de marcar a las sustancias extrañas para que puedan ser eliminadas por otras células del sistema inmune. Los linfocitos T son llamados así porque después de formarse en los órganos linfáticos maduran el timo. Son los encargados de neutralizar a los agentes extraños. Los macrófagos ingieren a los agentes infecciosos. Además de los ganglios linfáticos se localizan en diversos órganos. La red vascular que permite que la linfa se distribuya a través de todo el organismo está constituida por los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos de mayor tamaño son el conducto torácico y el conducto linfático derecho. El conducto linfático derecho recoge la linfa del lado derecho de la cabeza y el cuello, del brazo derecho y del tórax. El conducto torácico recoge la linfa de las extremidades inferiores, del abdomen, del brazo izquierdo y la parte izquierda de la cabeza y el cuello. En la faringe se encuentran las amígdalas, unos órganos que tienen un tejido linfoide. Otro órgano importante dentro del sistema linfático es la glándula timo. Los ganglios linfáticos son acumulaciones de tejido linfático localizadas a lo largo de los vasos linfáticos. En ellos se filtra la linfa y se eliminan los patógenos y las sustancias extrañas, gracias a que contienen linfocitos. El bazo es un órgano muy importante dentro del sistema linfático y de hecho es muy difícil sobrevivir si se ve dañado. En el ciego intestinal nos encontramos otro órgano con tejido linfoide denominado apéndice fecal. En el interior de los huesos nos encontramos la médula ósea roja.